Música 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 Es valísimo Kato, que te Alísimo Kato, que te Ya mira, yo en sí, que te Ya sigo yo en sí, que te ¿Qué sí, yo en sí, que te? ¿Qué sí, yo en sí, que te? Yosho anyakono sindi matolora Okolonekambani anyakono So milikambani Amona Peter Missy na asala wawamu amanyo kian Baby Arasa andu vivo kurati Amona gidio ni mabuko kue yu machoke James Mungare miwa Begoreshe Nairobi Bin Belt Kadesi na aji Yosho anyakono I weak Bik Bin Belt Kadesi En el que se ha llevado a un caminón, el que se ha llevado a un menudo más de 4 meses, porque los caminos se han llevado a un barco, los caminos se han llevado a un barco, y han quedado en un barco. Con el detalle de los caminos, el hogar de un barco se han llevado a un barco y, el embarcador se han llevado a un barco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eso se ha cuidado con nadie. ¿Qué es eso? ¿De qué haces tratamiento? ¿Qué afecta? Sí, sí. Porque yo estaba en la casa de los niños, No, 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 no. En el caso del avance, el avance fue muy importante. ¿Y tiene tantas más cosas? Sí, sí, sí. En el caso de mi niño pues había puesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí.